Ay, mi gente linda, llegó el momento de hablar de las notas de farándula que están calientísimas. Ay, mana, mana, arráncate. Ay, me voy a arrancar. Después de varios días del anuncio del divorcio, por fin Lorenzo no se quedó con la espinita por dentro y decidió hablar refiriéndose a ese divorcio que dijo que podía tener, que el diablo lo quiere ver en el bar borracho y ahogando las penas. Y dejó claro que en esta tormenta que está viviendo se refugia en su familia, en su hija y en Dios, que es lo mejor que puede hacer, no en el bar como lo quiere ver el diablo. Obviamente él ha estado poniendo mensajes, pero en este que le voy a leer también le envía como un mensaje a Chiquis. Publicó una foto junto a su esposa, de la cual pues está ya separado, y dijo, no le deseo esto a nadie, somos dos adultos que nos amamos y somos conscientes de los problemas que cada cual son justificados. Nos comprendemos y no nos juzgamos. Y agregó, te amo, Jané, y te agradezco el amor y paciencia. Aparentemente es Chiquis quien pidió la separación y dan tantas críticas que le llueven, pues borró el Instagram. ¿Cómo ves? Pues mejor lo hubiese puesto sin que le pusieran comentarios y nada más dejaba lo que él pensaba y ya está. Yo sé que hay necesidad de sacar, creo que a veces es bueno sacar lo que sientes, pero una vez, ya poner muchos, ya no te estas explicaciones. Yo pensaría, yo pensaría, lo importante es que se vio que hay amor de parte de los dos, pero que algo no está cuadrando y han decidido entonces separarse. Pero la mamá de Lorenzo, que es la sogra de Chiquis, pues no se quedó callada tampoco y le envió un mensajito con un versículo de la Biblia que dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuentan que fue Chiquis quien terminó el matrimonio, como dijo Stephanie, pues porque al parecer dicen que le revisó el celular a Lorenzo y que encontró que le estaba siendo infiel, pero pues no sé, porque si él habla tanto del amor que le tiene, pues a lo mejor no es cierto. Hay muchas especulaciones. Mira, también en las redes se ha hablado de que si ya Chiquis tiene un novio y que un empresario de dinero, a mí me parece más chisme y rumor que nada. Yo siento que al final del día ellos no se entendieron. ¿Y saben qué? Hay que respetar eso. Hubo una separación, ¿se acuerdan que cuando empezó todo esto de la crisis del coronavirus, ellos también se separaron, después se volvieron a juntar, les dio lo del COVID juntos y a lo mejor trataron de subsanar esas diferencias que tenían y ver si podían llegar a un acuerdo como para reconciliarse. Al parecer no lo hubo, por más que lo intentaron, pues es respetable que entonces ahora cada cual tome su rumbo y que nosotros respetemos las decisiones de ellos. Oigan, pero...